Unos anuncios, repetírselos por las dudas. Hoy por la tarde tenemos Santa Cena, hermanos, ¿se acuerdan, no? A las 7 tenemos el estudio y a las 8 Santa Cena, para que no faltes, para que lo recuerdes. Y también recordar que el miércoles, hermanos, ¿el culto es a qué hora? 18.30, ¿sí? Porque como está fin de año, recordá, no vamos a estar acá hasta tarde, así que acordate que a las 6 está abierta a la iglesia para orar y 6 y media es en punto de servicio para que después todos puedan estar libres y poder ir a festejar con la familia. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, quiero que abras tu Biblia en el libro de Eclesiastes y de paso contarte que ya está el día 30, el pastor Jorge ya se está yendo para Corrientes, así que te pido que estés orando por su viaje, él está viajando el 30. Para Corrientes, ya la familia está allá, así que te pido que ores por ellos para que el Señor lo esté guiando. De hecho, ya tiene una propuesta de trabajo, así que es casi seguro que ya va con trabajo, varias cosas, puertas que ya se están abriendo. Amén. Que vos sabés que todo lo que nosotros hacemos es por fe y necesitamos el favor y la gracia de Dios en todo. Así que te pido que estés orando específicamente por Corrientes para esta semana que viene. Le vamos a dar con todo al gauchito Gil. Aleluya. ¿No? No va a quedar gauchito Gil en pie. Amén. Así que vamos al libro de Eclesiastes y en esta mañana es fin de año. Vos sabés que cuando es fin de año la gente a veces se pone o muy contenta o muy triste. ¿Sí o no? Y muchas veces en esta época del año aparecen unas preguntas porque cuando vos hablás con la gente, lo primero que la gente te dice, che, ¿cómo se va la vida? ¿Sí o no? Che, otro año más que se pasó. ¿Sí o no? Y entonces empiezan sí o sí este tipo de preguntas, de, che, ¿de qué tiene sentido la vida? ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Soy una cucaracha en medio del universo? ¿Sí o no? Entonces empiezan ese tipo de preguntas porque llegan el tiempo de balances en la vida, ¿viste? Y ver qué hicimos, qué no hicimos en la vida, ¿no? Por supuesto, no, esas preguntas profundas no se las vamos a pedir a un pibe de 15, 16 porque nos va a mirar diciendo, ¿de qué estás hablando? Lo único que está buenísimo es que tengo vacaciones, ¿sí o no? Pero aquellos que somos un poquito más grandes, a veces tenemos esos replanteos, ¿sí o no? A ver qué hicimos, qué no hicimos. Entonces, quiero hablarte y quiero predicarte un sermón que se llama El sentido de la vida en el libro de Eclesiastes. Así que quiero que lo dejes abierto porque vamos a estar leyendo los 12 capítulos de Eclesiastes. No, no. Bueno, no, no lo agarraste. Listo, no importa. Y entonces, si te preguntan quién sos o cuando vos le preguntás a la gente quién es, la gente generalmente te contesta dos cosas. Me llamo Roberto Gómez y soy talabartero, ¿sí o no? Ese es su sentido de identidad en la vida. Siempre te dan su nombre y su profesión, pero realmente cuando vos le preguntás a ellos, bueno, ¿y quién sos? Te dicen, ¿qué soy yo? Roberto Gómez talabartero, ¿sí o no? Nada más. Entonces, cuando no tenés propósito en la vida, lo único que te queda es una rutina y muchos, hermanos, en la vida trabajan, comen, duermen, viven, respiran y pasan la vida así, trabajando, comiendo, durmiendo y no tienen ni idea de por qué están en el planeta Tierra, ni idea de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, ¿no? Lo que se dice es sufrir de rutinitis aguda. ¿Sí o no? No, pues yo estoy cansado de la rutina y acá es donde aún cristianos, hermanos, caen en la rutina de la existencia y pierden el propósito de la importancia de lo que vivimos. Cada día más, hermanos, la gente es empujada por el tema de que somos monos evolucionados. Déjame decirte algo. Hollywood está inundando las películas. Hollywood está inundando todo lo que puede. Está tratando de destruir todo lo que sea bíblico, todo lo que sea real. De hecho, están masacrando. ¿Sabés que Hollywood sacó una película que se llama Éxodo, de la vida de Moisés? La están masacrando. Es un desastre total. Moisés es básicamente el Che Guevara peleando contra Batista en Cuba. Para que te des una idea. Un desastre. Dios es un pibito de 11 años que le habla a Moisés. Un desastre, pero total, tratando de humanizar las plagas de Egipto. Dios no aparece en la película. Moisés es un desastre. Un asco total. Entonces, ¿qué te muestra eso? Bueno, vos y yo lo entendemos porque más o menos hemos leído la Biblia. Espero que la hayas leído. Y entendemos quién fue Moisés. Déjame decirte algo. Los judíos están que explotan con esa película. Porque vos le tocas a Moisés a los judíos, se pudre todo, ¿sí o no? ¿Entendés? Y los judíos están que trinen, hermanos, porque hicieron un Moisés guerrillero, un desastre, ¿no? Nada que ver con la Biblia. O sea, Dios no aparece. Todo es humano. El mundo, hermanos, cada vez se hace más secular. Pero lo que quiero explicarte es esto. Vos y yo entendemos eso de Moisés, pero mucha gente no ha agarrado la Biblia y piensa que lo que ve ahí es la realidad. Que Moisés fue un guerrillero, hermanos. Moisés fue uno de los hombres de Dios más importantes de la historia de la humanidad. Ahora, lo que quiero ir con esto es que cada vez, hermanos, el mundo se está secularizando más y cada vez se deshumaniza más tratando de simplemente hacerte creer que sos un cacho de células vivientes, un mono evolucionado y toda esa porquería. Ahora, hay algunas personas que tienden a decir, bueno, tiene que haber algo más que la rutina de la vida y saber quién soy, y tratan de buscar a Dios. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que la mayoría y la peor actitud que mucha gente está tomando es que dicen, bueno, mirá, no hay salida, nada tiene sentido, así que se rinden y se entregan a la depresión, a las drogas, a la nada, a simplemente vegetar por la vida. Pasar los días. ¿Hola? Lo vas a ver en tu trabajo. Si trabajás, vas a tener gente que vegeta en la vida, ¿sí o no? Que simplemente pasa los días, pasa la vida, que no tienen ni idea de por qué viven, que no les importa vivir, que no les interesa nada, y vas a darte cuenta de eso. Entonces, ¿sabés que cuando vos querés contestar esta pregunta? Porque yo te explico algo, el otro día justo estábamos hablando, creo que era con Jonathan, estábamos charlando y hablábamos acerca de las rutinas. Venir a la iglesia es una rutina. ¿Cuántos pueden decir amén? Vos decís, vengo cada miércoles, cada domingo, ¿no? Y te digo algo, la vida está llena de rutinas. Quiero que me entiendas eso. Dios hizo las cosas en orden. El mundo tiene rutinas. El día tiene una rutina, ¿sí? El amanecer no está mezclado con el atardecer, ¿sí o no? Primero es el amanecer, después es el mediodía, después es la tarde, y vuelve a empezar el día, ¿sí o no? O sea que Dios ya en el diseño te mostró que Dios está y diseñó el universo con rutinas. Entonces, venir a la iglesia, hermanos, es una rutina maravillosa que va a cambiar tu vida, pero hoy vivís en el día, ¿no? de un montón de cosas. Entonces, quiero explicarte algo. Si vos vas a preguntarle a alguien, ¿no? El sentido de la vida, la persona más indicada o cuál es el propósito de la vida, ¿quién es? La persona más sabia que pisó el planeta Tierra, exceptuando el Señor Jesucristo. ¿Quién fue? Salomón, exactamente. El hombre más sabio entre los humanos. Entonces, hoy en día, todas las publicidades de deportes y de cosas, no sé si viste a dónde apuntan, a que todos nos sentimos chiquititos, que no valemos nada y entonces ellos aprovechan el deseo que nosotros tenemos de ser a alguien en la vida. Entonces, vos ves todas las propagandas de deportes, ¿viste? Tipo, ¿no? Nada es imposible. ¿Sí o no? ¿Eh? Impossible, imposible, ¿viste? Impossible is nothing. No, nada es imposible. Vos podés hacer lo que quieras, vos podés ser como Batman, ¿no? O Nike, solo hacelo. O sé parte del juego. La vida es para los que arriesgan. ¿Sí o no? Porque juegan con tu sentido de que te sentís una cucaracha espacial. ¿Estás conmigo? Entonces, la razón del propósito es muy importante en la vida. Por eso Dios le dedicó en la palabra de Dios un libro entero que es el libro de Eclesiastes. Por eso te dije que lo abras, porque lo vamos a estar viendo. ¿Estás conmigo? Vamos a estar viendo entonces cuál es el sentido de la vida. ¿No? Entonces, la importancia de que sea Salomón el que te lo dice no es algo menor. ¿Cuántos saben que si vos querés hacer crecer tu pelo no le vas a pedir a Curly, el de los tres chiflados, que te ayude? ¿Sí o no? Vas a ir a alguien que tenga pelo en su cabeza. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vos querés hacer crecer el pelo y a Curly no le vas a pedir que te ayude. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Lo entendiste? ¿Vamos bien? Joya. Buenísimo. Por lo menos lo entendiste. ¿No? Ahora, escuchame bien. Si vos vas a pedirle a alguien que te diga cuál es el sentido de la vida, no se lo podés pedir a un perdedor. ¿Sí o no? Tenés que pedirle a alguien que ha sido un ganador total, un ganador absoluto en su vida, que haya tenido éxito en todo lo que emprendió. No es lo mismo preguntarle al sentido de la vida, al dueño del bar de la vuelta, que preguntarle el sentido de la vida, quizás a Bill Gates y otras personas que han conseguido o han hecho cosas grandes. ¿Sí o no? ¿Me entendés? El peso está en lo que ellos han hecho y han conseguido. Entonces, la Biblia nos dice que hay un hombre que es el rey Salomón. Entonces, si vas a escuchar del propósito, lo tenés que escuchar de alguien que básicamente haya sido lo máximo. ¿Quién era el rey Salomón? Bueno, el rey Salomón primeramente era lo que ya dijimos, era rey. Cuando vos sos rey, déjame decirte algo, no hay más nadie arriba tuyo. ¿Sí o no? Llegaste a la cima, no podés seguir escalando más. ¿Está bien? Entonces, Salomón primeramente era rey. Segundo, era rico, era una persona que tenía plata, pero para él, para sus hijos, para sus nietos. ¿No? Mirá, tenía tanta plata que no solamente tenía una esposa, tenía mil. Mil. Pastor, yo no puedo con una. Bueno, él tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Estás conmigo? Y tenía plata para mantenerlas a todas y a todos sus hijos. Imaginate la plata que tenía Salomón. Ahora, ¿te vas dando una idea? No es que tenía plata, tenía plata, pero para hacer dulce de leche, para lo que decimos nosotros, tirar manteca al techo. Era rico, lo tenía absolutamente todo. Ahora, entonces, vos podés entender esto, porque vas a entender que Salomón era una persona que podía saturarse de cualquier placer que se le pudiera imaginar en la vida. Escuchame bien. Lo que él deseaba solamente hacía así y lo tenía. Imaginate, él decía, quiero otra mujer más, hacía así y venían. Quiero otro edificio más, hacía así, lo hacían. quiero tener cama, no sé, de madera de acaya traída de Pekín. Se la traían, porque cuando tenés plata las cosas aparecen. Te lo vuelvo a decir, cuando tenés plata las cosas aparecen. ¿Sabías eso? Las cosas aparecen, empiezan a salir hasta de abajo de la tierra. Entonces, de esa manera comienza el libro de Eclesiastes. Estás hablando con una persona que la vivió toda, que la tenía toda, que hizo todo. Ahora, mirá cómo arranca Eclesiastes 1.1 para que te des una idea de qué piensa Salomón de lo que vamos a hablar. Palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Acordate, en hebreo, cuando repite, exclama, está diciendo, esto está todo vacío, todo vacío. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo que se afana debajo del sol? La palabra vanidad es la palabra jebel, que significa vaciedad o vanidad, figurativamente algo transitorio e insatisfactorio, vacío, hueco, sin sentido, propósito o significado. Así que cada vez que nosotros leamos en Ecclesiastés, la palabra vanidad significa hueco o vacío o sin propósito. ¿Está bien? Para que más o menos lo entiendas. Entonces, básicamente, ¿qué está diciendo Salomón? Todo es hueco, todo está vacío, nada tiene sentido. ¿Vas conmigo? Seguime porque, pastor, esta es una prédica filosófica, ¿no? Bastante. Pero escúchame, seguime el hilo, no te pierdas, ¿está bien? ¿Estás conmigo? Porque se pone peor todavía. Mirá, en el versículo 4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, ¿ves? Diciendo, todo es una rutina, generación va, generación viene, la gente se muere y la vida sigue, el mundo sigue andando. ¿Estás conmigo? ¿Ves? O sea, Salomón te está dando la realidad. Esto habla de las rutinas que muchas veces se enloquecen a las personas de decir, no, yo tengo que hacer algo diferente, estoy cansado de la rutina, no, todo siempre es lo mismo. Acordate de esto para el final del sermón. Entonces, quiero hablarte en segundo lugar de la incansable búsqueda de uno mismo. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Dijo, bueno, ok, acordate, Dios le dio a Salomón sabiduría sobrenatural, ¿está bien? ¿Se acuerdan de eso? Le dio plata a Rolete, poder a Rolete, tiene lo que quiere, ¿no? Entonces, este es el hombre indicado, entonces dice, muy bien, entonces, vamos a buscar el sentido de la vida. Tengo toda la plata, tengo todos los recursos, tengo todo lo que quiero, me voy a buscar el sentido de la vida, ¿está bien? Ay, pastor, eso me encanta. ¿Por qué no fui Salomón? ¿Sí o no? Bueno, pero escúchame. Entonces, Salomón busca el sentido de la vida en tres lugares muy importantes. Primero, en el placer. Eso es lo que todo el mundo quiere en la generación. Ay, pastor, tenemos que disfrutar, disfrutar la vida, ¿sí o no? Después, si nos pasa y no disfrutamos, no disfrutamos. Hay que disfrutar, ¿sí o no? Entonces, uno en el placer, dos en la sabiduría, tres en el trabajo. Entonces, vamos a empezar por el placer. Entonces, comenzó todos los que hoy creen que es lo que les va a dar la felicidad. ¿Sabés cuál es la ilusión del placer? La ilusión del placer es que la gente piense y dice, wow, si yo tuviera esto, uy, sería feliz. ¿Sí? Únicamente para después tenerlo y darte cuenta que no vas a quedar, como dijo Salomón, vacío. ¿Está bien? Escuchame lo que te digo. Entonces, Salomón arranca en Eclesiastes 2. Así que ahora, pasate al 2 y vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Sí? Dice así, dije, pará, vos, cuando yo paro, decí la palabrita que falta. ¿Dije? No, 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 la palabra que falta nada más. Una sola, ¿es? Muy bien. Dije, en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Masé aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Puse en, no, mi, solo mi, puse en, mi corazón, agasajar, carne, con vino, y que anduviese, corazón, en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de todos los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí obras, edifiqué para casas, planté para viñas, me, hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todos los frutos. Entonces, si te fijás, vas a encontrar que Salomón está hablando de tres personas. Yo, mi, me. Son tres personas en una, pastor, exacto. yo, 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 yo. Cuando vos hablás de placer, siempre es yo, mi, me. Yo, me, mi, mo. ¿Está bien? ¿Te acordás mi mamá me mima en primer grado? No, pastor, nosotros no aprendimos así, aprendimos con la computadora, listo, ojalá. Cuando hablás de placer, siempre yo voy primero, ¿sí o no? No te importan los demás. ¿Hola? Yo voy primero. Es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, es lo que deseo, es lo que quiero, yo, mi me. Y me entregué a todo, dice Salomón, ¿no? Y si querés entender algo de Salomón, vos necesitás entender algo. Salomón no iba a la fiesta, Salomón ir a la fiesta. ¿Cuántos me siguen? Donde Salomón iba, él ir a la fiesta. ¿Cuántos entienden eso? ¿Viste esas personas magnéticas que cuando entran atraen la atención? ¿Cuántos conocen de esas personas así? Bueno, yo quiero que entiendas algo, Salomón no iba de fiesta, él era la fiesta, donde él iba había fiesta. ¿Entendés eso? Entonces vos tenés que entender que cuando hablás de placer, Salomón era la fiesta y mirá lo que dice él, dice, no, le di mi corazón a todo, probé con la alegría, probé con esto, probé con todo, me hice casas, me hice cosas, no, te lo voy a poner en criollo. Me compré un departamento acá, me compré una casa en el country de septiembre, me compré un Lamborghini, me planté esto, me fui al Delta, me tomé las vacaciones en la Indonesia, me compré un avión, estuve yendo ahora con los que hacen las caminatas espaciales, me tiré desde el espacio. En serio, es lo que está diciendo Salomón, las hice todas, me fui a bucear, lo que se te ocurra, no, me compré todo debajo del sol y dice así en el versículo 10 de Ecclesiastes 2, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Estás entendiendo eso? O sea, lo que vi me lo compré. ¡Ay, pato! ¿Sí o no? Escuchame, dice así, lo que vi me lo compré, ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y fue mi parte de toda la faena. Ahora, ¿cómo lo rematen? El versículo 11 diciendo esto, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí, todo era vanidad o, ¿te acordás que era vanidad? Vacío o hueco, ¿está bien? Todo era hueco y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Déjame decirte lo que pasaba por lo menos a mí antes de salvarme. Para mí, antes de salvarme, la semana era de lunes a viernes y venía el fin de... ¿sí o no? No, ahora viene el fin de semana y nos preparamos para el fin de semana y vamos a salir y vamos a salir. Salíamos y llegábamos igual de vacío y de aburrido que como habíamos salido el viernes. ¿Sí o no? Y era empezar la semana de vuelta o para los futboleros no, que juega este, que juegue el otro. ¿Sí o no? Y vamos a jugar o cuando juegan rugby vamos a jugar rugby y después terminábamos y volvíamos y todo lo mismo otra vez. ¿Está conmigo? Vacío, completamente vacío. No, y vuelta a empezar. Algunos lo hacen, dicen, ay, todo el año trabajando para las vacas. Ahora vienen las vacas. Que las vacas gordas no estamos con las vacas flacas ahora. ¿No? Ay, para las vacaciones, las vacaciones. Llegan las vacaciones, se aburren como una ostra y después vuelven a arrancar todo el año a hacer lo mismo. ¿Está bien? Entonces, escuchame bien, vivir para el placer es como tratar de atrapar el viento. Si esperás que el placer te dé una razón para vivir, vas a vivir desilusionado. Por eso es que la droga, hermanos, tiene tanto impacto en el mundo de hoy. Porque la gente no quiere vivir su realidad y no quieren ver que están vacíos. ¿Para qué te pensás que es la droga? Simplemente es para tratar de esquivarse. Así que, primero buscó en el placer, no encontró nada. Acordate, se dio todos los gustos, todo lo que te imagines, Salomón lo hizo. Segundo, dijo, bueno, el placer no va, lo busco en la sabiduría. Me voy a hacer un erudito, jurisconsulto y mancha papeles. ¿Cuánto me sigue? Entonces, como el placer lo dejó vacío, entonces él se va a la sabiduría. Dice, bueno, vamos a hacernos intelectuales, genios, no, grosos totales de la vida, ¿no? Que la gente venga y nos pregunte algo. Ay, ¿sabés que el otro día estaba pensando, no, cómo es que el águila huela tan alto? Bueno, yo te voy a explicar. Las águilas tienen unas alas especiales aerodinámicas marca MX22 que cuando viene el vapor de abajo con una presión de 65 grados, ¿no? Y exactamente con la visión láser que tiene hace que se pueda, ¿no? Empujar hacia arriba y después los vientos hexagonales tridimensionales. Oh, de nada. ¿Estás conmigo? ¿Conocés a esa gente? Son tremendos. Ah, pero yo quería, no, no, yo te explico. No, pero ¿sabés qué? Yo te explico. Estaba viendo las minas de carbón, yo estuve ahí. Estaba viendo una cosa de la NASA, yo fui a Cabo Canaveral. Estuve en Houston. ¿Estás conmigo? Bueno, mirá lo que dice Salomón en Ecclesiastes 2, 12 al 15. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvelos y la necedad porque ¿qué podía hacer el hombre que venga después del rey? O sea, como diciendo, ya soy rey, la tengo toda, no puedo hacer más nada, entonces vamos a ver qué hago. Nada, sino que ya ha sido hecho y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es cierto. Como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza más el necio no los tiene en la espalda o anda en las tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí. ¿Para qué? Pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Básicamente se dio cuenta de algo. Salomón se dio cuenta que por más que tuviera título, sobretítulo, que fuera licenciado, jurisconsulto, esto, lo otro, doctor, eminencia, lo que se te ocurra, ¿no? De repente en la tumba todo esto ya no tiene valor. ¿Van está conmigo? Y todos llegamos ahí iguales. Un día Salomón salió a la ventana y vio que el necio de la vuelta se iba a morir igual que él. Y entendió, hermanos, que no importa si salís en un coche fúnebre presidencial y tenés una pompa que te acompaña 60 cuadras o si te llevan derecho a la chacarita, cuando te morís, te morís. Y todos nos morimos igual, ¿sabías? ¿Hola? Entonces Salomón se da cuenta que no importa lo que hagas, también matarte para ser sabio llega a ser vanidad y te deja vacío. Entonces dijo, bueno, entonces voy a buscar en el laburo, voy a hacer algo que valga la pena, así dejo algo, una marca indeleble en este mundo. Entonces, en Ecclesiastes 2, 18 al 20 dice, así mismo aborrecí yo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. O sea, Salomón empezó a decir, che, yo me maté laburando, ¿no? Como dirían acá los hijos, los abuelos de los inmigrantes, yo me rompí el lomo, ¿sí o no? Yo me rompí el lomo trabajando para que ustedes sean unos desagradecidos, asesinos, ¿sí o no? Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en el que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo del que me afané y del que me había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Mucha gente, hermanos, piensa que si tuvieran ese gran trabajo se levantarían de mañana todos los días felices. Pero Salomón tenía que dejarle todo por lo que había trabajado a él y a otro que no hizo nada. ¿Vos sabés que Herodes, uno de los Herodes, porque había varios, el Tetarca, había varios, uno de los Herodes que fue el gran constructor de Jerusalén, estaba tan loco, estaba tan enojado de que se iba a morir que ¿sabés lo que hizo hacer? Dijo, cuando yo me muera hizo meter presos a todos los hombres más ilustres de Jerusalén y los hizo asesinar en el momento que él muriera. Así dijo, si no lloran por mí en Jerusalén todos van a llorar. ¿Cuántos saben que hay gente enferma en la vida? E hizo asesinar a esta gente simplemente porque no le gustaba el hecho de morir y que nadie llorara por él. De hecho, todos iban a celebrar, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces hizo asesinar a un montón de gente simplemente por la locura de no poder decir, no todo lo que hice ahora se lo van a llevar otros. Bueno, si yo no lo disfruto, ustedes tampoco. Mirá qué locura. Pero sabés que muchos piensan así. Un estudio muestra, sabés qué, que la mayoría de las fortunas familiares se despilfarra después de la primera generación de haber sido hecha. Básicamente, ¿no? Cuando te dejan plata y vos nunca has manejado plata, la plata tiene poder, te termina controlando y terminan despilfarrando todo. Por eso muchos abuelos, ¿no? Viven con una daga en el corazón al ver que todo el sacrificio que han hecho vienen los otros, los nietos, que no tienen nada, no entienden nada y los despilfarran todos los hijos y los despilfarran todos. Nosotros, hermanos, con mi hermana, lo hemos visto siendo hijos de escribanos y abogados, nosotros veíamos muchas veces como gente, hermanos, que lo tenía todo, ¿no? Venían los hijos y pum, vendían todo, hacían desaparecer todo y perdían toda la plata. Porque, hermanos, cuando vos no has trabajado por nada, no le das valor. ¿Cuántos me siguen? Entonces, acá está la clave. Mirá, encima, en Eclesiastes 3 y 11, 3, 10 y 11, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso. Escucha esto. No, perdón, me pasé. Perdón, vamos a volver para atrás. No, porque quiero leerte porque esta es la parte importante. Salomón conocía, hermanos, esto, antes de pasar ahí, terminando con el trabajo, el estrés de no parar. ¿Cuántos saben que vivimos en una sociedad que no para? Y, de hecho, la gente vive muy preocupada por el dinero y como vive preocupada por la plata, no duerme. ¿Cuántos saben eso? Escuchame. Mirá lo que dice Salomón en Eclesiastes 2, 23. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Mucha gente, hermanos, que se queda preocupada de noche por la plata, por el trabajo. ¿Hola? ¿Y cómo lo sabía Salomón? Porque Salomón se había trabajado todo y Salomón también se había afanado como loco. Y dijo, ¿sabés qué? Hacer eso también te deja vacío. Pastor, entonces, no tengo que ser sabio, o sea que no tengo que ir a la escuela, no tengo que laburar, no me tengo que preocupar por nada, porque como todo es vacío, hueco, ¿no? Yo, no, me cuelgo de un plan del Estado y no hago nada y espero la muerte. ¿Qué te parece? Bueno, si haces eso, vas a vivir la vida más miserable de tu vida. Porque no es lo que te estoy predicando, sino que te estoy hablando de que mucha gente ha puesto su confianza en el dinero o en el laburo y les ha fallado. Mucha gente pone su confianza en el placer y le falla. Mucha gente pone su confianza en la sabiduría y le falla. Entonces, la única manera de construir una vida con sentido es que Salomón te lleva a una cosa importante. ¿Cuántos se acuerdan que una de las partes más famosas de Eclesiastes es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol? Hay tiempo para nacer, hay tiempo para esto, hay tiempo para casarse, hay tiempo para amar, hay tiempo para esto, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, así que no es que vos no tenés que trabajar, no es que vos no tenés que tener esto, no es que no tenés que hacer lo otro, es que todo tiene un tiempo para hacerse. ¿Está bien? Y acá es donde llega la clave en el versículo 10 y 11 de Eclesiastes capítulo 3. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora, mirá lo que dice el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Escuchá esto porque esto es importantísimo, porque mucha gente no entiende cuáles son sus tiempos si se pierde de la hermosura de las cosas que tiene. ¿Estás entendiendo? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Básicamente, Dios puso en nosotros, hermanos, no solamente un anhelo por las cosas humanas o materiales, sino un anhelo por las cosas eternas que trascienden el tiempo y el espacio en el que vivís. ¿Nunca te diste cuenta que tu alma quiere un poco más que simplemente las cosas humanas? ¿Nunca te diste cuenta que hay algo que te empuja a decir tiene que haber algo más que simplemente comer, tener ropa o tener un buen trabajo o irme de vacaciones? ¿Cuántos están conmigo? Hay algo más en la vida. Dios diseñó al hombre para que solamente encuentre esta respuesta no contemplando o mirando a la eternidad y cuando vos mirás a la eternidad lo encontrás a Dios, lo encontrás a Él, al Dios eterno en todo. Cuando vos ves la vida como un regalo de Dios es que Dios y la vida comienzan a tener propósito. ¿Cuántos están conmigo? El otro día hablaba con una pareja de la iglesia que me dice Pastor, ¿cómo estamos disfrutando nuestra vida ahora? ¿Cuántos saben que cuando Cristo le da sentido a tu vida disfrutás todo? ¿Cómo estamos disfrutando de nuestra vida ahora? Claro que sí porque sin Cristo la vida no se disfruta. ¿No? ¿Entendés eso? Entonces, mirá lo que dice en versículos 12 y 13. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. ¿Cuántos están conmigo? Y también que es don de Dios o que es un regalo de Dios que todo el hombre coma, bebe y se goce el bien de toda su labor es un regalo de Dios escúchame bien que vos puedas gozar de lo que haces escuchá lo que te digo es un regalo de Dios sin Dios no vas a disfrutar nada de lo que haces ¿estás entendiendo? No importa si tenés una familia no la vas a disfrutar no importa si tenés un trabajo no lo vas a disfrutar no importa si tenés amigos no lo vas a disfrutar no vas a gozar de la vida si Dios no está en el centro porque la Biblia dice es un regalo de Dios cuando Dios está en el centro ¿estás conmigo? yo pensaba cuando estabas armando este sermón en todas las parejas y matrimonios y personas que están en la iglesia digo Señor ¿cómo llegaron? ¿no? rotos vacíos ¿sí o no? ¿cómo están hoy? completos llenos ¿sí o no? transformados ¿por qué? porque justamente eso es lo que hace el poder de Dios es cuando Dios le da sentido a tu vida si querés encontrar el secreto de la vida tenés que ir a aquel que la inventó por eso hermanos los científicos se vuelven locos porque cada vez que descubren más se dan cuenta de que hay un diseño inteligente detrás del universo ¿cuántos están conmigo? no lo pueden negar y se desesperan y no lo pueden negar y se vuelven locos ¿por qué? porque lo peor que hay para ellos es tener que admitir que hay un Dios detrás de todo este universo porque cuando hay un Dios significa que le vas a rendir cuentas a ese Dios ¿hola? y eso los desespera por eso cuando lo encontrás a Él empezás a encontrarte a vos mismo entonces si vos querés encontrar el secreto de la vida tenés que encontrar a Jesús y cuando encontrás a Jesús te encontrás a vos Jesús lo explicó todo lo que Salomón lo dijo de esta manera Jesús lo explicó fácil diciendo en Juan 10.10 el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir ¿pero qué dijo Jesús? yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿te das cuenta? se está diciendo vos sin mí no tenés vida tu vida no es que River gane la Copa Libertadores o que Boca salga campeón o que Argentina salga campeón de la estratosfera y le gane a los marcianos ¿estás conmigo? tu vida va a tener sentido si yo estoy en el centro es lo que está diciendo Jesús yo soy el camino en Juan 14.6 dice Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí vuelven conmigo ¿te das cuenta? Jesús lo pone más fácil él te lo explica dice yo soy el camino yo soy la vida si vos querés tener vida tenés que partir de mí para encontrar todo lo demás todo lo demás por sí solo no te va a llenar el otro día hay un juego en Estados Unidos el juego más importante de los Estados Unidos que sería como el fútbol acá nuestro es el fútbol americano allá ¿saben? ¿no vieron ese que se juega con los cascos la armadura? hay un mariscal de campo que vendría a ser como el capitán del equipo como el 10 de acá el que maneja todo el que arma el equipo se llaman quarterback que es como mariscal de campo le dicen ¿no? hay un equipo de allá que es muy famoso que se llaman los New England Patriots los patriotas de Nueva Inglaterra y el mariscal de campo es uno de los más famosos de la NFL de todos los tiempos se llama Tom Brady y ganó tres Super Bowl que es vamos a decir los tres lo máximo que vos podés ganar en fútbol americano él lo ganó tres veces entonces le preguntaron ¿cuál es tu deseo para Navidad y cuál es tu deseo para el año que viene? y él dijo quiero otro campeonato más pero ya tenés tres pero quiero otro más cuenta conmigo y eso es todo lo que tienen en la vida hermano y eso es todo lo que desean ¿qué deseas para Navidad? otro campeonato más bueno dejame decirte algo dentro de 10 años nadie se va a acordar de Tom Brady ¿cuántos están conmigo? y Tom Brady va a haber pasado a ser qué sé yo otro gran exjugador como nadie ya se acuerda del Diego o de Pele o de Garrincha o de Distéfano cuenta conmigo sí muy lindo muy lindo pero ya pasó y la vida continuó ¿y qué te quedó? nada todo es hueco todo es vanidad no pastor le quedaron unos cuantos millones también acordate se muere y cuando se muere se muere igual que vos sin un mango estás conmigo ni cuando hablas de la sabiduría llegás al mismo lugar ¿cuántos me siguen? entonces llegás a lo que te dice Salomón ¿no? entonces alguien dijo una vez la vida no se encuentra entre los vivos sino en el Dios viviente te lo repito la vida no se encuentra entre los vivos sino en el Dios viviente entonces si dejas de buscar ¿no? muchas veces si lo dejas a Dios que te guíe Él te va a hacer entender cómo es la vida ¿qué hacemos nosotros? muchas veces yo te digo lo que pasa muchas veces nosotros queremos entender la vida y no lees el manual y la gente se frustra mirá el otro día leí un artículo acerca de un hombre que tiene dos doctorados ¿sí? dos doctorados te imaginás que es un hombre bastante instruido ¿sí o no? le compró una bicicleta al hijo pero viste esas bicicletas que vienen que te las mandan a tu casa que vienen en cajas y que vos las tenés que armar así que el hombre abrió la caja y dijo papi tengo dos doctorados agarró el manual y dijo si tengo doctorado ¿cómo no voy a armar una bicicleta? ¿sí o no? ocho horas después ocho horas después no había armado ni el manubrio entonces ¿quién tuvo que llegar al rescate? la esposa ¿cuántos saben? llegó la esposa al rescate y viene y le dice querido ¿por qué no usás el manual? y él él la miró ¿no? estaba todo frustrado con la bicicleta agarró el manual en cuarenta y cinco minutos armó la bicicleta ¿por qué están conmigo? es tan fácil hermanos pero tan difícil al mismo tiempo porque estás ocho años dando vueltas a ver qué es lo que quieres para tu vida y a veces es tan fácil ¿cuántos me siguen? si abrís el manual es tan fácil ¿cuántos me siguen? pero no pastor no sé ¿te acordás? la Biblia tiene insomnio adentro no sé algo así no sé es algo espiritual empieza a leer lamentaciones yo me lamento ¿cómo ha quedado? ¿estás conmigo? entonces Dios sabe hermanos cómo arreglar tu vida vos lo único que necesitas hacer es humillarte y decirle Señor yo no sé cómo arreglar esto ¿no? yo no sé cómo poner todas las piezas juntas ¿cuántos están conmigo? necesito que me ayudes y Dios hermanos empieza a darle sentido a tu vida la vida hermanos es un regalo y la forma más rápida de encontrar el propósito es ser agradecidos entonces ¿cuál es el propósito de la vida? escuchame bien lo que te voy a decir la vida no tiene sentido si vos no encontrás y no disfrutás la presencia de Dios no importa lo que tengas en tu vida escuchame bien tengas mucho tengas poco seas no de clase alta de clase baja o seas súper bajito dejame decirte algo no importa lo que tengas si no encontrás la presencia de Dios en tu vida nada va a tener sentido ¿estás conmigo? cuando vos encontrás la presencia de Dios en tu vida encontrás el sentido de todo lo que somos entonces es este fin de año hermanos descubrir y disfrutar de la presencia de Dios es lo más maravilloso que te puede pasar es Salmo 16 lo traje en tres traducciones para que lo entiendas 16, 11 me mostrarás la senda de la vida ¿sí o no? ¿ves? le dice me mostrarás la senda de la vida el camino por donde tengo que ir ¿sí o no? en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu dirección para siempre en la NBI dice me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha la nueva traducción viviente dice me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre déjame decirte qué pasó en mi vida y qué es lo que pasó seguramente en la tuya y por qué muchas veces a veces no encontrás el sentido mi vida no tenía sentido hasta que Jesús la tocó cuando Jesús la tocó todo empezó a tener sentido todo empezó a cerrar porque en vez de vivir para esas tres personas ¿se acuerdan cuáles son las tres personas? yo me y mí en vez de vivir para yo para me y para mí empecé a vivir para él y cuando empecé a vivir para él yo empecé a tener sentido ay pastor te la buscaste esa ¿no? entonces ahí tu vida empieza a servir no hay propósito más grandioso y esto está disponible para todos no para algunos por eso el apóstol Pablo hermanos tenía este objetivo que por eso es la razón que él hermanos se aguantó todo lo que el diablo y la carne y el mundo le tiró a su vida ¿cuántos saben que si hay alguien que se aguantó en la vida es el apóstol Pablo? ¿y por qué aguantó? porque él tenía algo claro en Filipenses 3.10 dice lo he perdido todo todo a fin de conocer a Cristo de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección como diciendo esto mira no importa lo que pierdo acá todo lo que perdí acá en el mundo lo gané en la eternidad escuchame vos acordate algo Pablo era un tipo de mucha plata súper educado se había criado a los pies de Gamaliel próximo sumo sacerdote de Israel mucho poder mucha plata mucha influencia lo perdió todo fue una persona perseguida como un ladrón como un asesino como un criminal todo ¿por qué? porque encontró a Cristo ¿qué dicen de Moisés? este Che Guevara revolucionario Moisés dice Moisés tuvo en poco las riquezas de Egipto porque dijo lo que hay en el cielo vale mucho más ¿estás conmigo? entonces él entendió cuál era el sentido de la vida que no vivimos simplemente para este hoy vivimos para la eternidad entonces lo que lo que más cuenta es esto que vos podés encontrar una salida y un escape a la rutina claro que sí porque hay una escalera que te lleva al cielo entonces ¿cómo termina Salomón? vos decís bueno pastor ¿cómo la termina Salomón? bueno en el capítulo 12 de Eclesiastes después de que te pasea por toda la existencia de la vida que es maravilloso no tenemos tiempo para verlo termina en el versículo 12 al 14 diciendo esto mirá ahora hijo mío estos son los últimos dos versículos de Eclesiastes o sea ahora te va a dar la aposta de la vida ¿sí o no? acordate ganador la tengo toda placer trabajo sabiduría las sé todas y soy el ganador del universo ¿sí o no? ¿está bien? mirá como lo termina ahora hijo mío a más de esto sea amonestado pastor ¿qué es amonestar? cuando te sacan la amarilla exactamente o sea es como que Salomón hace así y te amonesta te dice la próxima afuera ¿sí o no? ¿está bien? entonces saca la amarilla Salomón y te dice sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga de la carne y el fin de todo discurso oído es este escuchá esto léelo conmigo dale uno dos tres teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala dice teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ahí está el todo del hombre ¿en qué? en que Dios sabe cómo guiarte y si Dios te dice no quiero que forniques no fornicás no quiero que insultes no insultás no quiero que odies no odias entonces ¿qué es lo que pasa? te empiezas a llevar por el camino de la vida en una forma correcta ¿cuántos me siguen? ¿lo entendés? entonces cuando eso pasa tu vida toma sentido porque va a terminar bien cuando encontrás a Jesús te encontrás a vos mismo cuando le pedís que Él se revele y que se haga real Él va a hacer que todo lo que vos vivís tenga sentido te digo algo cuando uno se da vuelta en la vida y dice bueno a ver ¿qué hice? bueno te digo lo único que cuenta todo lo que hayas hecho para Dios pero no hice nada los sábados tengo mucho sueño por eso no voy a evangelizar estoy cansado y tengo que hacer mi, me y yo ¿sí o no? el domingo pastor ¿cómo voy a ir el domingo? el domingo me me pide yo y mi no sabés ¿hola? y el lunes ni te cuento y el martes no te explico miércoles estoy ocupado el jueves ni hablar los chicos la precios ¿sí o no? pero te digo algo cuando pasa la vida y mirás para atrás y no hiciste nada para Dios no invertiste nada en tu eternidad y eso es lo que deja vacío al hombre mirá lo que dice Filipenses 4.17 dice así no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta después sigue pero no lo voy a leer ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? está diciendo mirá yo no estoy buscando una ofrenda de pesos de evaluados argentinos ¿cuántos me siguen? escuchame bien yo estoy buscando una ofrenda que invierta en el reino de Dios una ofrenda que vaya a una iglesia misionera una ofrenda que vaya a la vida de una persona que la transforme que la lleve al cielo y eso va a abundar en tu cuenta ¿en qué cuenta? en la que tenés en el cielo ah pero yo no sabía que tenía una cuenta en el cielo bueno más vale que sepas que hay una cuenta que tiene tu nombre y lo que deposites ahí es lo que vas a sacar cuando llegues al cielo y lo que no deposites ahí es lo que no vas a tener por eso la Biblia dice que algunos van a sufrir pérdida en el cielo van a ser salvos por gracia pero van a sufrir pérdida porque no habrán invertido absolutamente nada en lo eterno simplemente se salvaron y por gracia se salvaron y nada más pero no invirtieron nada para su vida eterna por eso dejame decirte algo lo más lindo de mi vida y seguramente lo más lindo de la tuya es esta que nosotros como cristianos nos podemos dar vuelta y decir wow mirá se me pasaron 20 años sirviendo a Dios valió la pena no estoy arrepentido ¿cuántos me siguen? no fue en vano no fue vacío decime algo decime la verdad ¿qué sensación más gloriosa es cuando le empezás a testificar a alguien y empieza a quemarte el alma? ja ¿sí o no? dejame decirte algo no hay droga que pueda producir eso no hay alcohol que pueda producir eso no hay jueguito ni de fútbol ni de rugby ni de nada que pueda producir el poder espiritual que se produce en el alma de una persona cuando empieza a hablar eternidad ¿entendés? porque Dios puso esa eternidad en nosotros entonces Jesús lo dijo en una forma muy simple y con esto cierro ¿no? de esta manera en Mateo 6.19 dijo no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí también está tu corazón dejame decirte si tu tesoro está acá todo se queda acá pero cuando tu tesoro está en el cielo todo se va para allá ¿cuántos me siguen? ¿querés una vida eterna? ¿querés una vida con sentido? dejame decirte algo mira uno de los más grandes jugadores de tenis de la historia se llama Pete Sampras ¿sí? para los que vivieron en los 90 lo conocían decían Pistol Pete ¿no? sacaba a más de 140 km por hora un animal ¿no? un día entraron y le robaron la mitad de sus trofeos todavía no los pudo recuperar escuchame bien dice se llevaron una parte mía porque me robaron mis trofeos ¿sí? los de Wimbledon los de Roland Garros le robaron la mitad de los trofeos que tenía en un lugar ¿no? se los robaron dejame decirte algo qué lindo es que es que nosotros un día vamos a poder levantar las copas Munro ¿sí o no? corrientes no va a tener el gauchito Gil ese ¿viste? corrientes Coronda Santa Fe Córdoba ¿cuánto me sigue? eterno todo eterno y va a quedar para siempre allá y nadie nos lo va a robar y nadie te lo va a robar entonces ¿sabés qué? cuando te des vuelta de la vida y hayan pasado 50 años y hayan pasado 60 hayan pasado 70 vos decís los viví para Dios todo valió la pena no tengo nada que reprocharme todo valió la pena yo tengo mi vista puesta en el cielo incliná tu rostro cerrá tus ojos amén mucha gente hermanos le pierde el sentido a la vida por esta razón porque solamente viven para me mi y yo y cuando vos en tu vida solamente está me mi y yo lo que yo quiero lo que yo necesito lo que me gusta lo que a mí es mío y yo y me y mi por supuesto tu vida va a carecer de sentido va a ser re vacía ahora por supuesto te aclaré y puse el balance de que todo es hermoso en su tiempo dice la palabra de Dios es una bendición casarse es una bendición tener hijos es una bendición tener una casa tener un auto tener trabajo tener amigos tener familia gloria a Dios por eso todo es una bendición pero dejame decir te algo si Dios no está en el centro todo eso va a terminar siendo hueco vacío vanidad de vanidades como dice Salomón entonces como se compone la vida una vida de éxito una vida de éxito se compone con Jesús en el centro porque te predico este sermón a fin de año porque a fin de año es donde la gente empieza a plantearse muchas veces no que hice que no hice tiene sentido mi vida mi pregunta más que que hice que no hice si tiene sentido mi vida es esta mi pregunta es la siguiente está Jesús en el centro hiciste lo mejor que pudiste para él todo este año tu vida valió la pena y pastor no hice mucho bueno tu vida puede valer más y el año que viene podés darte más a él y encontrarlo a él va a ser encontrar el sentido de tu vida si no todo lo que hagas Salomón te lo explicó la hice toda placer trabajo sabiduría y todo y todo me dejó en vanidad hueco vacío vacía entonces en esta mañana quizás estás acá en la casa de Dios y decís pastor yo no conozco a Jesús no lo tengo en mi corazón nunca lo acepté como el señor de mi vida por eso es que mi vida está vacía claro que sí porque la Biblia dice Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre entienda y pueda comprender cabalmente lo que eso significa hasta que Cristo Jesús no llega a tu vida y la transforma entonces en esta mañana estás acá y decís pastor yo no conozco a Jesús no lo tengo en mi corazón necesito que mi vida tenga sentido levanta tu mano ahora quizás sos cristiano cristiana te apartaste de los caminos de Dios tu vida perde sentido claro que sí sin Jesús la vida no tiene sentido no tiene sentido escuchame no te lo digo yo te lo dice el hombre más ganador de la historia de la humanidad Salomón y te dice no importa matate trabajando matate queriendo disfrutar de todo haces lo que quieras vas a terminar igual de hueco y de vacío si Jesús no está en el centro necesitas volver al Señor levanta tu mano y decirle yo Señor ahora hablándole a los cristianos hermano o hermana muchas veces porque decís ay la rutina de la vida dejame decirte algo el universo tiene rutinas la rutina no es el problema vos tenés que tener una rutina para ir a trabajar una rutina para estudiar una rutina de la vida levantás comés dormís porque es una rutina porque Dios diseñó el universo en ciclos o en rutinas o en semanas o en meses o como quieras llamarlo el problema no son las rutinas el problema del vacío que muchas veces hay es que Jesús no está en el centro entonces todo lo que hagas va a ser inútil y vacío pero cuando el Señor está en el centro Salomón dice el todo del hombre es amar a Dios guardar sus mandamientos y David dice en tu presencia Señor hay plenitud de gozo me permitís gozar de la vida porque tu presencia le da sentido a todo entonces vamos a ponernos de pie todos juntos en esta mañana ponete de pie conmigo y vamos a abrir este altar y para qué es este altar para decirle Señor este es el tiempo de mi vida termino un año y empiezo uno nuevo qué puedo hacer para que mi vida tenga sentido quiero que sigas estando en el centro si viviste un año para Dios gloria a Dios entonces es un año ganado es un año invertido en la eternidad es un año que vas a tener en tu cuenta personal en el cielo si lo viviste para vos vas a tener pérdida pero en esta mañana el vacío viene no por las cosas de la vida sino porque el Señor no está en el centro vamos a cantar una adoración todos juntos en esta mañana mientras buscamos a Dios amén no basta solo con cantar oh si Señor no basta solo con decir oh Señor lo suficiente solo con querer hacer es necesario morir oh si Señor dame tu vida oh esa clase de vida que sabes dar dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame tu vida cuando el centro cuando el centro de tu vida es decir Señor no importa lo que me tire el mundo tú vas a estar en el centro aleluya oh si Señor aleluya no basta solo poco fruto que abunda en tu cuenta dice la palabra de Dios Dios tiene una cuenta tu vida solamente va a tener sentido cuando vivís para Él cuando oras cuando disfrutas de su presencia en esta mañana aleluya solo con querer hacer es necesario morir oh Señor aleluya dame tu vida y esa clase de vida que sabes dar dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame tu vida resucitame sin ti Señor todo es vanidad sin ti todo es hueco yo quiero vivir solo para ti oh si Señor aleluya yo quiero vivir solo para ti oh si Señor yo quiero vivir solo para ti amén vamos a orar yo sé que el Espíritu Santo está tratando con corazones muchas veces decimos Señor vale la pena lo que hago absolutamente todo lo que hagas para Dios Dios queda registrado en la eternidad escuchame y Dios tiene una recompensa eterna por eso Pablo dice no estoy buscando una ofrenda no quiero sacarle plata estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta en el cielo un día ustedes van a recibir el producto de todo eso entonces vamos a orar yo estoy seguro que Dios te ha mostrado áreas donde te ha dicho ves por esto quedaste vacío por eso es que no estás satisfecho porque porque no estoy en el centro si Dios está en el centro de todo lo que haces vas a aprender a disfrutar todo dice Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones Jesús dijo yo soy el camino yo soy esa verdad y yo soy la vida nadie 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 va a tener jamás placer en la vida y va a disfrutar si yo no estoy en el centro entonces vamos a orar ahí donde estás quiero que ores conmigo sin una simple oración digas Padre Celestial te doy gracias por tu amor ahora entiendo que vivir para el placer para la sabiduría y para el trabajo como Salomón dijo sin ti es vanidad está hueco Señor te invito a que seas el centro de todo lo que hago el centro de mi vida de mi trabajo del placer en mi vida de la sabiduría de todo lo que tengo en el nombre de Jesús rechazo en mi vida todo espíritu de desánimo en el nombre de Jesús lléname de tu presencia porque en tu presencia hay plenitud de gozo en el nombre de Jesús te doy gracias amén ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por esas áreas que el Señor te mostró donde sea el Espíritu Santo está marcando en cada uno de nosotros áreas diferentes Padre Santo llénanos de ti Señor Padre Santo bendice nuestras vidas derrámate en nuestros corazones llénanos de ti Señor tu presencia tu Espíritu Santo Señor nos llene de gozo de la seguridad eterna de saber que para ti vivimos que para ti hacemos lo que hacemos que en ti vivimos y que en ti somos Señor Padre Santo derrámate en nuestros corazones en el nombre de Jesús te damos gracias amén vamos a alabar a Cristo todos juntos amén aleluya oh gracias Señor aleluya oh gracias Señor aleluya oh amén pueden volver a sus cientos hermanos en esta noche en esta mañana amén vamos a sus cientos de la presencia de Dios quiero contarles algo esto es personal una de las de las cosas que Dios tuvo que tratar en mi corazón especialmente en este sentido tan importante que es el de de ser felices con lo que somos con lo que hacemos es lo siguiente una de las razones por las cuales Dios me tuvo sentado en una silla ¿no? casi siete ocho años sin hacer nada fue porque yo creía ¿no? erróneamente que yo iba a ser pecado que yo iba a ser